muy buenas tardes señores gracias una vez más estamos aquí en este su canal matoso 23 este partido entre la colonia señores quería grabar a ti no está jugando de defensa lateral de izquierdo pero que va para afuera la salida nada más le grabé y los trabajadores ya no pude grabar ya están informados dentro de defensa salió tino o salió leche perdón y no todavía está jugando todavía no va a tener que grabar a ti no es pero leche es portero 4 minutos porque portero 5 minutos cortaba entrar zamora y creo que va a salir tino definitivamente no creo que sacrificen el otro jugador tiene sacrificado el equipo de la colonia vino con empezó a jugar con jugadores menos y tuvo que ingresar tino de emergencia el equipo de la colonia hasta el momento va ganando 1 a 0 al equipo de san luis señores el partido está 1 a 0 el equipo de la colonia va arriba en el marcador el equipo de san luis que hoy está estrenando uniforme azul y amarillo como el del boca junio a 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 Debuta en el campeonato de Lyon Park. Vamos a dejar el portero del equipo de la colonia, señores. El equipo de San Luis que está atacando. El equipo de San Luis del Azul con Amarillo. Y el equipo de la colonia con el uniforme del Barcelona de España. El equipo que perdió 8 a 2. En la Champions. El equipo de la colonia carga el uniforme del equipo de Barcelona. O sea, el equipo que perdió 8 a 9. 9 a 1, perdón, porque metieron un golpe a bielo. No quiero meter un madridista. Me está amenazando este mascarado de plástico. Yo le digo a Rodríguez que sea... Que le vaya al equipo, pero que no sea fanático. Tiene que ser... Porque yo soy hincha, no soy fanático. Vos hincha, vos pelionero, sos vos. No, yo soy hincha. Pelionero. No soy cliente. Fanático, sos vos. Cliente y ser hincha es una de las diferencias. Pues ahora son clientes. No. Ahora son clientes porque les dieron... Para sus dulces. El cliente... El cliente... Es el siguiente. El que se pone la camisola solo cuando su equipo gana. Yo no me pongo la camisola porque no me... El hincha es... Gane, pierda. Ahí está con el equipo. Bueno, entonces no llore cuando pierdan. No es llorante. No chillen. No chillen cuando pierdan. Ataca el equipo de salud, señores. El equipo de salud tiro, lo estiró libre. La cabeceo, pero lamentablemente topó en el paral. No hubo consecuencias. 1 a 0. Gana el equipo de la colonia. Como les decía el equipo de uniforme... Del farsa. Del farsa. Así que señores, 1 a 0. Va ganando el equipo de Tino. Ahí está Tino. Miren. Es bueno para gritar Tino. Ordena las... Ordena los equipos. No nos salió. Pidió que le dieran machodecito. Allá va el equipo de la colonia. Buscando. Buscando aumentar el marcador. ¿Dónde vas? Tiro. El portero sale muy bien. Se queda con el balón. Sigue buscando el equipo de San Luis Ya el partido va a Falta escasamente De 5 a 10 minutos más o menos La gente se equivoca con los gorditos Leste la tiene Plomazo Me están amenazando señores Si me meten un plomazo Aquí me están amenazando Con un balazo Cuidado con amenazar La tiene el equipo de la colonia señores Lester Muy bien se queda con el balón Lester señores va a jugar a su centro Buscando al número 7 la tiene Uy había una fuera del lugar Fuera del lugar Ahí fuera del lugar El número 7 ya había Ya estaba fuera del lugar Hubo una falta Vamos a ver que es lo que marcó el árbitro Definitivamente vamos a ver que fue lo que marcó O sea que el primero hubo una falta Pero fue marcó línea Pero antes había una falta Hubo una falta primero Antes de que hubiera un fuera del lugar El árbitro marcó primero la falta El balón favorece al equipo de la colonia A ver un Un tiro libre A favor del equipo de la colonia El equipo de la colonia que aún Está ganando el partido 1 a 0 Este es el primer tiempo señores Van aproximadamente 20 minutos del primer tiempo Tiro libre a favor del equipo de la colonia Demasiado alto el número 3 se cobro Pero está demasiado alto el cobro Y bueno Perdón ¡Suscríbete al canal! 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 con el balón 1 a 0 es el marcador señores estamos ya a pocos minutos para que concluya este primer tiempo 1 a 0 a favor del equipo de la colonia azul con vivos rojos contra el equipo de San Luis que no se ha podido quitar ese gol de encima 1 a 0 es el marcador el equipo de San Luis ha estado intentando pero no ha podido el equipo de la colonia está muy bien atrincherado en la defensiva se viene frio va a salir jugando el portero que está un poco sentido un poco golpeado el árbitro está chequeando su cronómetro está a pocos minutos de que termine al número 7 al 13 vuelve el número 7 se va muy bien a jugar saca 1 el número 7 sale el número 3 sale el portero a saber qué pasó una falta contra el portero van a hacer saque paco la tiene va a tirar a probar se la devuelven al éster la baja de pecho lester falta a favor del equipo de san luis falta de lester sobre la defensa de san luis van a salir jugando los defensas de san luis salen tocando en corto vuelven a recuperar el equipo de la colonia se la requitan el equipo de san luis una vez más tiene el defensa abre para el número 8 van a buscar a polo no está se defiende muy bien el equipo de la colonia abre para la derecha va a salir jugando el número 8 sigue obstrucción hay una falta en contra del equipo de san luis bola a favor del equipo de san luis el árbitro termina el primer tiempo señores 1 a 0 a favor del equipo de la colonia 1 a 0 vamos a ver si no entra en el segundo tiempo está tino pinito grande frente señores ya está en los últimos años de fútbol bueno y ese san luis de que san luis de san luis respecto a los que tengo a ver tanto san luis que hay en guatemala ahí están las imágenes de tino nos dejamos cuerdas imágenes jugadorazo tino mal frente nos vemos hasta la próxima